Bueno, es que desde el área de turismo y junto al grupo de pleatorianos de nuestras fiestas ebro-romanas de Cástulo, se ha decidido hacer una colaboración para participar en el Natali di Roma, que se llevará a cabo el 21 de abril. Y bueno, esta colaboración tanto entre el ayuntamiento y el grupo de pleatorianos con la ciudad de Roma se va a llevar a cabo en esta fecha. Y la idea es que nuestro grupo pueda desfilar en ese gran desfile, en esa fiesta que se lleva a cabo. Se va a celebrar, como hemos dicho, el 21 de abril. Además, este año está dedicado a la guerra de Germania. Y bueno, al final lo que no deja de ser es una celebración de ese nacimiento de la ciudad de Roma, en el que Linares va a poder participar con nuestro grupo de pleatorianos. Y que al final se trata de sacar las fiestas ibero-romanas fuera de Linares, sacarlas fuera de la provincia y llevarlas nada más y nada menos que a uno de los desfiles más importantes que existen a nivel mundial en este momento. Con lo cual, creo que es algo positivo, es algo muy bueno, porque, bueno, finalmente nuestro nombre sale fuera de nuestra frontera. Sin más, vamos a pasar la palabra a José para que nos explique un poquito mejor en qué va a consistir esta colaboración y ese desfile. José Manuel Manuel, presidente de la Guardia Pretoriana. Este grupo como asociación, como tal, nace en el 2017. Ya llevamos seis años operando como asociación. Pero inicialmente empezamos en el inicio de la fiesta. Empezamos de cero prácticamente. O sea, que hemos ido acompañando, hemos visto la progresión de las fiestas desde el primer momento. Justo antes del COVID se trató de hacer una proyección a nivel, bueno, a nivel nacional y a nivel internacional, como es el tema de Roma, debido al grupo al que representamos, que es la Guardia Pretoriana, que era la guardia personal del emperador. Y estuvimos contactando con distintos grupos tanto de la geografía española como fuera de ella. Y, bueno, nos contestaron, pero debido a las restricciones del COVID, pues no pudimos hacer nada. Cuando se han levantado todas las restricciones y hemos podido empezar a seguir, pues hemos podido empezar a viajar tanto a Mérida, Cantabria, Lugo, Cartagena. Y lo que hemos tratado es llevar siempre Linares por delante, las fiestas de los hermanos de Linares. Tratar de crear puentes de unión con todos los grupos que hay que hacen recreación. Y, bueno, a los que también estamos tratando de hermanarnos y crear vínculos con ellos. Y que puedan venir a Linares también, puedan disfrutar de nuestras fiestas. Y también eso, pues, hacerle un atractivo a Linares a las fiestas de Linares. Bueno, el tema de Roma es un tema súper importante a nivel de recreación. Vamos, donde participan prácticamente todos los mayores grupos de recreación de Europa y parte del mundo. Porque si tú no tienes una invitación para participar ahí, tú no puedes participar en todos los eventos. Podrás ir como espectador a visitar Roma, que está muy bonita en esa fecha, pero no podrás participar en ninguno. El hecho de que te den la invitación tiene que pasar por un filtro, pues, tanto de vestimenta como de recreación. No puede ir una persona, pues, que vaya con un vestuario de carnaval, por ejemplo. Y, bueno, tenemos la invitación ya para poder ir. Anteriormente estaba la propuesta hecha, como había comentado, para ir, pero por el COVID no se pudo. Linares fuese a Roma y de que Roma viniese a Linares. Y crear un puente, pues, amplio y duradero, como lo que hacían los romanos, que creían construcciones muy sólidas. Y lo que se trata es eso, de llevar Linares a Roma y de que Roma venga a Linares. En este caso, los romanos, auténticos romanos, y el emperador de allí, están muy interesados en venir a Linares porque le llama mucho la atención. Se le ha vendido la historia de Linares, que es una historia bastante amplia y muy chula, que tiene un vínculo muy grande con Roma y ellos, pues, están muy ilusionados con venir. Entonces, pues, trataremos de que vengan y que disfruten tanto como nosotros de nuestras fiestas, hacerlos partícipes y de que podamos tener un vínculo con ellos y cada año, pues, poder hacer cosas con ellos, tanto en Linares como en Roma o con cualquier otro sitio que podamos ir, pues, de la mano de ellos y de la mano de otros grupos, de lo que también estamos haciendo vínculos con ellos. La participación sería… Las fiestas son del 20 al 23 de abril. El día grande sería el 23, que es el desfile general. Y el resto de días sería acampamiento en el Circo Máximo, que lo montan para todos los grupos de recreación de los asistentes. Este año participarán más de 2.000 personas en la recreación. Van a hacer una gran batalla. Y, bueno, desde el jueves al resto de días habrá eventos continuamente por la zona histórica de Roma, por el centro de Roma. Y, bueno, pues, esperamos poder disfrutar y recoger todo lo que podamos de información y poder seguir creciendo y haciendo cosas adquirinales, que es el objetivo al final. Hacer grande la fiesta. La parte del foro, coliseo, el templo, todo lo que es la zona histórica de Roma. De hecho, va a estar delimitada y solamente se podrá acceder a ella vestido de la época en esas zonas que están previstas para eso. ¿Cuánta gente va a ir? De nuestro grupo vamos siete personas. Vamos cuatro chicos de pretoriano y tres chicas más vestidas de Patricia.